¿Cuál es la razón, el verdadero motivo de este viaje? El motivo es para que los miembros del Congreso y el público recuerden de qué se tratan estas leyes de inmigración. Cuando no se arreglan, cuando no hay una solución, hay mucho sufrimiento, pero que vean los ojos, las caras de los que son afectados, de los inmigrantes, de los afroamericanos, de los dueños de negocios, que escuchen y que vean las caras de los seres humanos que son impactados por falta de actuar del Congreso y que vean cuál va a ser la solución que impacta positivamente a estas mismas familias. ¿De dónde salen los fondos para llevar a estas personas en este viaje? Los fondos se recogieron por muchas diferentes organizaciones, una coalición de organizaciones que incluyen sindicatos, grupos de inmigrantes, iglesia, una coalición muy diversa, muy grande, la cual juntó los recursos para poder llevar a cabo este proyecto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, de hecho, estaremos acompañando a estos inmigrantes en esta trayectoria y le llevaremos a ustedes las historias de cada uno de ellos, sus sueños que esperemos algún día se hagan realidad. Reportando Carlos Rubén Zapata, Fuerza Informativa Seca, de regreso contigo, Nancy, a los estudios. Carlos, muchas gracias. ¿Pero qué les espera en Washington a esos activistas y qué recursos van a poder utilizar para ejercer verdadera presión sobre los legisladores? Nuestro experto en inmigración, Alan Diamante, nos acompaña aquí en el estudio. Alan, ¿cuán significativa es esa travesía desde el punto de vista de Washington? Hola, Nancy. Pues básicamente se tiene que mandar un mensaje, un mensaje positivo a todos los congresistas que deben seguir apoyando este proyecto. Ahora, no deben decir que están en favor de la amnestía, porque este proyecto no es de amnestía, es de legalización para 12 millones de personas. Encontramos en Washington legisladores amigos, pero también legisladores que no están de acuerdo con esta reforma migratoria. Enemigos. Así es, hay enemigos y hay amigos. Nos tenemos que mandar un mensaje a los amigos que siguen apoyando este proyecto y a los enemigos que deben cambiar la mente porque existe la posibilidad que todo este esfuerzo va a ir contra ellos. Todo este esfuerzo se ha llevado a cabo por años y años y años. ¿Cómo ejercer verdadera presión cuando muchos de los que van, según los legisladores, ni siquiera son ciudadanos americanos y según los legisladores no votan? ¿Esto es un punto en contra de nosotros? Pues básicamente no, porque hay muchas personas que mandan este mensaje y no son necesariamente personas con papeles hoy día. Un día sí pueden tener papeles y sí pueden cambiar el clima político en su estado. Por ejemplo, hay un senador republicano de Texas que está en contra de la reforma. Es posible que un día la mayoría de las personas en su estado van a votar para el otro candidato y cambiar todo. Alan, muchísimas gracias. Alan Diamante, por supuesto, nuestro experto en inmigración. Gracias por estar con nosotros aquí en esta tarde. Bueno, y los siendo comentados no es tan solo... Cambiamos de tema. Le informo que ya partió desde Los Ángeles, California, rumbo a Washington el tren de la llamada Caravana de los Sueños. La meta, bueno, pues convencer a nuestros políticos, tratar de hacerlo de la importancia de alcanzar a la voz de ya una reforma migratoria. Esta caravana se dirige ahora mismo hacia Tucson, Arizona. De ahí continuará a San Antonio, Texas. Luego a Chicago, Illinois. Y terminará en Washington, DC, la capital. Marielena García Villalobos, corresponsal de Azteca América en California, se encuentra precisamente a bordo del tren y nos tiene una crónica de lo que ha pasado hasta el momento. Vencer, vamos a ganar la reforma migratoria. El recorrido de casi 3.000 millas desde Los Ángeles durará 8 días, visitando 10 ciudades antes de llegar a Washington el próximo 19 de junio. El tren de los sueños va cargado de las historias de cientos de inmigrantes que comparten el mismo ideal. Logrará la legalización de millones de personas en Estados Unidos. Sueños a través de América pretende acercar sobre todo a las personas que nunca han tenido un contacto con alguno inmigrante para que conozcan no solo el rostro de los indocumentados, sino sus deseos y esperanzas de progresar en Estados Unidos y la importancia que ha tenido el movimiento migratorio en la historia de este país. Apoyados de relatos de ciudadanos que en el pasado fueron inmigrantes sin documentos y que hoy buscan que otros tengan las mismas oportunidades que tuvieron ellos para poder salir de la sombra. A este movimiento, además de la arquidiócesis de Los Ángeles y la Federación de Trabajadores, se han unido varias organizaciones por inmigrantes y se espera que en la capital del país lleguen delegaciones de 33 estados para pedirle a los legisladores que no olviden el lado humano, económico y legal de la inmigración y que consideren una reforma migratoria justa. Así como decenas de personas han unido a este movimiento, ya sea físicamente o mandando sus cartas, nosotros acompañaremos a estos soñadores en su recorrido de ilusiones a fin de terminar con el sufrimiento de miles de familias cuyo único deseo es sentirse libres en Estados Unidos. En Los Ángeles, Marielena García Villalobos, Fuerza Informativa Azteca. Así es, Adelina. Aquí en Azteca América iremos como pasajeros a bordo de la Caravana de los Sueños y mientras unos luchan por la legalización, las redadas de indocumentados están... Mire, igual... Encuentra que el為 del transporte de indignidad con agrario social y intervención, los ciudadanos, los ciudadanos y los electros de este año. Hoy es un impacto que los hogar de los ciudadanos, los niveles crueldos y los ciudadanosES, están... Por lo tanto, yo estoy muy emocionado por los sueños de los sueños, y espero que este país se despertará a una nueva forma de lograr que finalmente el final de los sueños de inmigración de reforma. La ciudad de México L.A. y Miami, Boston, y Rechonded. Kitan News, K. Kitan News, M. Gracias por ver el video.